¡Saludos, Pacho Bolillo! ¿Otra vez ustedes? Siguen en busca de un televisor para mirar la pelea. Pero si ya les dije que aquí es imposible. Al inspector no le gusta que la oficina se llene de gente. Además, si los dejo entrar a ustedes, pues tengo que dejar a otros que llegaron primero y... Tranquilo, viejo Pacho, nosotros no vinimos a eso. ¿Entonces a qué? Oiga, pero, ¿qué diablos hacen ustedes ponerse animal aquí? Te la manda el inspector. ¿A mí? ¿Eso para qué? Quiere que se la lleves a doña Severina, la del restaurante, para que le prepare un buen sancocho. ¿Ahora? Sí, sí, claro. ¿Qué después de la pelea? ¿Piensa venir a celebrar con sus amigos y hacer a tenerlo bien? Ah, pues vayan ustedes. Llegan el encargo completo. No podemos. Nosotros tenemos que ir ahora mismo a Cartagena porque el inspector mandó a pedir el televisor. ¿Cuál televisor? ¿Cuál más? Este que tú tienes aquí prendido, ¿ví? Pero... Si yo no entiendo para qué, ¿acaso él no está viendo la pelea desde el coliseo y en primera fila? Pero quiere grabarle en Betamax para guardar el recuerdo. Hasta razón tiene, ¿ah? Después de todo es la primera vez que su hijo Fercho se sube a un ring. Mmm, pues la verdad, la verdad. A mí francamente este asunto me parece muy raro. No sé qué va a hacer el inspector con un televisor de este tamaño en pleno coliseo. No es en el coliseo donde lo va a instalar, ¿ví? Es en la casa de don Pedro Botilla, el que vive a la vuelta. Ajá. ¿Y cómo se lo piensa llevar? El inspector nos mandó el taxi. Está ahí afuera aparcado en la puerta. Sin dudas, asómate y míralo. Bueno, pues si el asunto es así, no tengo más remedio que entregarles el aparato. Llévenselo, pues. ¿Y la antena? Pero ¿no se da cuenta que la tiene incorporada? ¿Cómo se ve que nunca has tenido trato con estos aparatos modernos, gallito? Oye, ¿qué? ¿Dónde te pongo la antena? Amárrenla ahí en la parte de la mesa, hombre. Mejor será que vayas ahora mismo para que doña Severina alcance a prepararlo todo. Nosotros regresamos en un rato. Oye, sí, pero espere, espere, espere un momentico. ¿Cómo es posible que ustedes, siendo tan aficionados al boxeo, acepten hacerle todos esos mandados al inspector, ah? ¿Es que acaso no les interesa ver la pelea? Interesados estamos. Pero qué culpa que no conseguimos boletas. Ayúdame, pero... Ya voy. Por eso andamos con el transistor en el bolsillo, para no perder un solo detalle. Bueno, hasta luego. Nos vemos, ¿eh? Feliz. Vamos. Hasta luego. Quédate quieto, bendito animal. El coliseo está lleno. A reventar. No hay una sola butaca libre. Todos los fanáticos se han dado cita esta noche aquí para admirar el espectáculo que van a dar Kit Pugalú. Ahora mismo te voy a llevar a que te es un coche ni te vuelvan picadillo. Ya van los boxeadores al centro del ring. Junior Cardona con calzón rojo, Ricardo Paipilla, calzón amarillo. Comienzan a estudiarse. Envían golpes. Aquí los tenemos en la primera preliminar de la noche. Ahí va Ricardo Paipilla contra las cuerdas. La imagen es perfecta. Oye, el pobre Pacho Bolillo se creyó todo lo que le dijimos. Merecido se lo trae el cachaco ese cuando dejándome la pelea y la inspección. Bueno, yo pongo el ron y los cigarrillos. Pero les advierto que estoy muerto de hambre. Con una hora vamos por la gallina. Yo te dije que el programa era completo. Ojalá tu mamá lo descubra que le sacamos la gallina del corral. Si lo descubre, me da una limpia. De padre y señor mío. Cállate, cállate, perolo. Oigamos esto, oigamos esto. Sí, los dos boxeadores se entralazan y están intercambiando golpes. ¿Y qué? ¿Ya lograste parar tus binoculos? Ya casi. Es que no es fácil porque este es un aparato muy fino. Tiene reloj y cronómetro incorporados. Este lo compré en un almacén en Lausanga. Ah, sí. ¿Y en cuál de todos sus viajes a Europa? En el último. ¿Quieres apreciar la nitidez con la que se ve? No, no, perdonen, pero están ocupados. ¿Sabes qué? Ayúdame a cuidar los puestos de su aliquique. ¡Ay! Tenemos el gusto de presentarle en la noche de hoy, luego de las peleas preliminares, en una excelente exhibición, a mi izquierda, Rodrigo Roqui Valdés. Y a mi derecha, su contendor de esta noche, Kit Mugelú. Y oyentes de Mundo Deportivo, termina así la segunda pelea preliminar de esta noche pactada a tres asaltos entre Pachito Zabaleta y su contendor, Cuaco Pipúa. El referí levanta los brazos a Pachito Zabaleta. No, hombre, qué pelea tan mala. ¿Seguro? Daba lástima ver a esos dos. Oye, ¿ustedes qué dicen? ¿No será hora de ir a buscar a gallina? No, hombre, todavía no. Deja que quede bien cocina. ¿Qué diablo será? Tu vieja se iba a morir un rato, ¿verdad, gallito? Eso creía yo. Es tu mamá, Perolo. Miércoles. Seguro ya se dio cuenta que le faltaba a la gallina. Bueno, Perolo, vas a tener que salir porque Doña Rita va a tomarme la puerta. Pero yo qué le digo. No sé, invéntate algo mientras nosotros pensamos la manera de ayudarte. Vamos. Y bueno, mis amigos, solo falta una pelea. Vengo a dar una queja, Pacho Bolillo. No, no atiendo a nadie. En este momento no estoy dispuesto a atender a nadie. Cuando termine el encuentro podemos hablar. El asunto es grave y no la espera. Y tú me atiendes porque me atiendes. Hacemos un resumen de lo que... El inspector Durango. Necesito saber si el inspector Durango recibió el televisor que yo le envié con los muchachos. Sí, habla Pacho Bolillo de la inspección. El asunto es urgente. Necesito que lo encuentren pronto. No seas cachaco, Pacho Bolillo. No pierdas tu tiempo. Si mi pelado confesó todo, tú lo único que tienes que hacer es ir a comprobarlo con tus propios ojos. Trae cubiertos y platos, gallito. Esta gallina está pidiendo a grito que acabemos con ella. No, ¿cómo ustedes? A mí no me pasa nada por la garganta hasta no saber cómo queda la pelea del Fercho. Aguántate diez minutos y nos zampamos a esta gallina. A ver, silencio, silencio que esto ya empezó. Aquí está la última preliminar de la noche. Fercho Durango versus Kid Punch. Ambos en buena forma, los dos muy jóvenes, llenos de aspiraciones y con deseos de triunfar. Fercho Durango parece que quiere acabar el combate de una sola. Está mandando uno, dos, tres golpes. El control está tambaleando. Lo mando a la luz. Ajá, yo entiendo la jugada que me hicieron. Esto no se va a quedar así, muchachos. Esto no se va a quedar así. De manera que hicieron el programa completo. Televisor a color, cigarrillo, robrón y para rematar Sancocho de gallina. Los tres quedan detenidos hasta que llegue el inspector Durango y se aclaren todos los sucesos. Vamos rápido. Ustedes dos, agarren el televisor y ustedes el Sancocho de gallina. ¡Rápido! Fercho Durango tratando de terminar la pelea por la vía rápida, por la vía del knockout. Ponce está muy débil, muy débil. Fercho Durango ataca, contraataca, manda uno, dos, dos, tres, dos, de izquierda, derecha y se fue a la lona, señoras y señores. ¡Se fue a la lona! Aquí los tenemos. Fercho Durango ganador de la última pelea y el corregimiento de las palmeras podría tener en este joven Molocho un futuro campeón. Vamos a entrevistarlo. Vamos a saber qué piensa de su victoria. Una victoria limpia, directa, sin maña ni trucos falsos. A ver, Fercho, Fercho, ¿piensa de dedicarle este triunfo en especial a una persona? Sí, a la señorita Mencha la bañe, solo a ella se lo dedico. ¡Gracias! 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 Lo que no entiendo es por qué ese tal Fercho Durango te tiene que dedicar el triunfo en ese tono. Anda, niña, ¿es que ese pelado está enamorado de ti o qué es lo que pasa? ¡Gracias! Además, si lo estuviera, ¿qué importaba? Bueno, sí, es un negrito, pero de todas maneras yo me muero de los celos y ¿sabes por qué? Porque estoy enamorado de ti. Ay, papi, no me digas bobadas, por favor. No, sí, es cierto. ¿Tú crees que si hubiera sido otra persona la que me hubiera tirado esos binóculos tan finos al suelo, yo me hubiera quedado tan tranquilo? ¿De qué te ríes? Ay, no. No, dime, dime, ¿de qué te ríes? Dime, hazme el favor. Ahí viene un desfile de carros, motonetas y camiones todas llenas de gente que vive en el Fercho. ¡Anda! Y al Fercho lo sentaron encima del capó, güey. Viene todo sonriente. Ya, cállate. No te sientas derrotado, gallito. Yo creo que tú algún día le vas a ganar. Me lo acaban de informar. Es que tú nunca vas a coger juicio, gallito. ¿Cómo es posible que estés preso otra vez? Ay, mamá, no vengas a cantar le tían ahorita. Dios mío. Me has dejado sola en esta vida. Tengo dos hijos que no sirven para nada. Me vengo de Cartagena con el corazón en la mano a pedirte ayuda y mira lo que me encuentro. ¿Ayuda? ¿Qué pasó? Anita Ramírez, tu hermana, se perdió en el Coliseo. Y dicen las malas lenguas que la vieron que andaba con Kipúgalú. A esta hora ya debe estar deshonrada. Ay, Dios mío. ¿Qué hice yo para merecer semejante castigo? Una hija en malos pasos y un hijo delincuente. Señor, ¿qué pecado cometí para merecer semejante oprobio? Alma bendita de mi norela, tú que ves desde el más allá y puedes interceder ante el Padre Celestial, ven en ayuda de tu hermana Anita. Líbrala de la tentación. Sácala con bien de los malos pasos. Traslada tu espíritu al sitio donde esté con ese mal hombre y hazla ver los peligros de la deshonra. Tú que fuiste niña pura, tú que moriste en la adolescencia, tú que fuiste devota de las once mil vírgenes. Padre nuestro que está en los cielos santificado, sea tu nombre. Hola, Diana. Perdone que la interrumpa niña Tulia, pero supe lo que pasó con Gallito y quería saber en qué le puedo ayudar. Ay, hija, aconsejalo. Si tú tienes alguna influencia sobre ese muchacho, dile que deje la rebeldía. Ayúdame a convertirlo en un hombre de bien. Toma, Gallito. ¿Eso qué es? Son unas arepas de huevo que saqué de la cocina. ¿Y tú qué crees? ¿Que viniendo de donde vienen y las voy a comer? Gallito, no seas tan orgulloso y prego a las que están muy sabrosas. Así sí yo misma. Todo para celebrar el triunfo de Fercho. ¿Ya supiste? Sí, ya yo supe. ¿Cómo no iban a darnos cuenta con semejante gritería? ¿Será que no piensan acabar la fiesta en toda la noche? Hombre, sí, uno aquí encerrado lo único que puede hacer es dormir, pero con el ruidito ese de fondo, ni eso. Además, tanta fiesta por una peleita de niños ya me está pareciendo exagerado. Cierto, eso es un buen encuentro serio. Se dieron dos o tres toquecitos y el contendor cayó. Así, hasta yo hubiera ganado. ¿Por qué no se calla así? Ya yo sé que todas las pendejadas que están diciendo es para darme ánimo, pero no lo van a lograr. En medio fue dolor de cabeza. ¡Momento, muchachos! ¡Cállense un momento! ¿Y tú qué diablos haces aquí, Diana? Vine a hacerle el mandado a doña Turi, inspector. ¡Oh, oh, oh! ¡Bonito mandado! Coqueteando con los muchachos, ¿no? Vuelve a la cocina. ¡Ves allá donde está tu puesto! Tenemos que atender a los invitados. Hola, gallito. Bueno, supe que andabas en problema, mi hermano, y ajá, yo le dije a mi viejo que te indultara. Para eso vinimos hasta acá. Hoy estoy tan contento que le doy a mi hijo Fercho lo que me pida. ¡Abre esta reja, Pacho Bolío! Sí, señor. ¡Quiero que todos salgan a darle vivas al campeón! ¡Viva Fercho Durango, el futuro campeón! ¡Viva! Pueden salir. No se preocupe, inspector. Nosotros no queremos perdones gratuitos. La ley dice que cometemos una falta. Pues bien, vamos a estar aquí hasta que la paguemos. ¿Acaso no oyes bien? Estoy diciendo que la falta quedó indultada. Ustedes pueden salir en gracia del triunfo de mi hijo. Bueno, déjalo, papá. Si no quieren venir, peor pa' ellos. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no aceptan la oportunidad que les doy? Por pura envidia. Míralos a la calle y lo vas a notar. Hombre, esta gente no vale la pena. Vamos a seguir la rumba a la calle. Vamos, vamos, vamos. Ya lo saben, bolídeo. Si los pelados resuelven salir, les dejan la puerta abierta. Lo dije y lo vuelvo a repetir. Quiero que esta noche todos estén tan felices como yo. ¡Viva Frente a un buraco! ¡Viva! ¡Vamos, vamos! ¡Viva! 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 Nomás, gallito. Nomás, tú me dejas ese tonto orgullo a un lado y te sales ya de ahí. Pero que no ves que tu hermana está en peligro. Todavía la podemos salvar. Ya dije que no me muevo de aquí y no me muevo. Tú lo haces para dártela de machito, pero eso nadie lo va a notar. Nada sacas quedándote aquí toda la noche. ¿Y tú qué, primo? Hombre, yo como que también me voy. Para algo hay que aprovechar esa puerta abierta de par en par. Deberías al menos hacerlo por tu vieja. Mira lo cabibaja que está. Está bien, vamos. Ya ni orgullo que no se puede tener en esta vida. Y ahora mismo te me vas para Cartagena, ¿oíste? Y me buscas a tu hermana en cuanto me te dé no vaya. Y cuando la encuentres me la traes aquí por la fuerza si es que no se quiere venir por la buena. ¿Tú a qué hora hija Norelita la que te salvó? Pero eso sí, a ese hombre tú no me lo vuelves a ver nunca más. ¿Te fijas cómo es? ¿Porque me trajo al mundo se siente la dueña de mi vida? Ay, ¿tú qué tienes en contra de él si ni siquiera lo conoces? No necesito conocerlo para saberle sus mañas. Todos esos famosos de miércoles se interesan en cuánta mujer se le va pasando por delante. Oye, niña, déjate de sueños, pendejo. ¿Qué te estás creyendo tú? ¿Acaso no suaves cuántos años tengo? Yo he pasado la mitad de mi vida pegada a esa máquina de coser y ya tuve problemas en los riñones de tanto palalear. Pues ahora tengo derecho de divertirme. Bonita razón. Entonces ahora la edad, el trabajo y las enfermedades le dan a uno motivos para volverse una sinvergüenza. No entiende, no quiere entender nada. Siempre quise conocer a un boxeador, a un hombre como Bugalú, que fuera fuerte, famoso. Quería conocerlo solo para pedirle un autógrafo, pero él se interesó en mí. Me miró, me invitó. Ay, hasta parece que fuera un sueño, gallito. Ay, mamá, déjala ser feliz. Ay, yo no sé, yo no sé. A mí no me hables. Yo cumplo con advertirme, pero yo estoy muy vieja y muy cansada para ponerme a taja torrente. En cuanto a ti, Anita, si estás tan decidida, haz de tu vida lo que te plazca. Pero eso sí, a mí no me vengas a aparecer aquí con media docena de muchachitos mocosos que se me peguen del pollerín y después empiece a preguntarme dónde está el padre. Oye, Ani, déjame ver la foto. A la bella Anita Ramírez le dedico un clinch con todo mi afecto. Kid Bugalú. Oye, Ani, qué suerte la tuya conocer a un hombre así, hablar con él, ser su amiga. Mira, si mi mamá no te apoya, yo sí te apoyo. Gracias, mijo. Yo también he pensado en ti. Con Bugalú puedo ayudarte. Tú llegarás a ser un gran boxeador gallito. Sé que vas a triunfar. Cuando gane mi primera pelea, voy a hacer una fiesta que dure toda la semana. Una fiesta mejor que la que le hicieron al Ferchio Durango. Ajá, y por el Sancocho no te preocupes. Aquí hay dos manos dispuestas a prepararlo. Ese Maxi es un bárbaro para los deportes. Mira como nada de bien. No solo para los deportes, Nenji. Ese pelado sabe lo que hace. Los he visto muy amigos, ¿ah? ¿Qué intenciones te traes tú con él? Si por mí fuera, me casaría mañana mismo. Es la primera vez que pienso en serio en eso del matrimonio, ¿sabes? ¿Matrimonio tú? Ay, Sual, no me hagas reír. Las mujeres con la suerte tuya no deberían casarse jamás. ¿Y cuál es la suerte mía? Ser dueña de un edificio en el laguito vivir de la renta. No, mija, eso de no hacer nada a veces resulta demasiado cansón. ¿Cuántas niñas no quisieran tener tu independencia y tu libertad? Para que sepas, yo soy de las que te tengo envidia. Yo a veces le digo a mi mamá, ay, si yo fuera SWAT, cogería mis maletas y me largaría a recorrer el mundo entero. ¿Sola? Ya lo hice una vez y no lo vuelvo a repetir, mija. ¡Agárrate de mí, Marc! ¿Qué pasó? Un calambre. ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Ay, ya, mejor me está pasando el dolor. Ay, pobrecito. Ustedes sabían que Matt sufre con mucha frecuencia de estos calambres. El otro día le dio mientras nadábamos en el mar. Ese día sí me asusté un poco porque nos habíamos ido muy adentro y me sentí sin fuerza para regresar a la orilla. Ten mucho cuidado, Matt, que aquí el mar es muy traicionero. Mira que hace poco sacaron un peladito de edad por el lado del laguito. Pero, ¿Qué? ¿Cómo se te ocurre a ti comparar a un peladito inexperto con todo un campeón de natación? Sí, yo no comparo simplemente a Alberto. Si algo te sucediera, yo me moriría. Materile. Fue materile como te dijeron el otro día que te hicieron la entrevista, ¿no? Sí. Prohibido. Prohibido y prohibido. No me vuelves a molestar con eso, ¿me oíste? Miren quién acaba de llegar. ¿Saben qué? Anoche se me declaró. No, ¿y tú qué hiciste? Pues me moría la risa naturalmente, pero es que mis papás andan empeñados, andan planeando una comida con suegros incluidos con suegros. Ajá, Mencha. Hola, Soad. ¿Qué tal, papi? ¿Con qué tenemos comida la próxima semana? Ah, sí, y comiéndolo. ¿En tu casa? Susy habló esta mañana con mi mamá. ¡Ah! 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 Él siempre tuvo su corazón entre dos amores, el que lo da todo por la fama y la posición, y aquel que entrega sin condición todo su cariño, y nadie supo a cuál le entregó todo su querer. Yo voy a triunfar, yo seré el mejor, yo seré el orgullo, de una raza humilde, pero que tiene un gran corazón. voy a demostrar que no hay otro igual, romperé fronteras. cuando más ellerétais la el que más me merezco, A la fila, el que más me merece, lo saberá,